En esta urbanización de la periferia de la capital sueca, Estocolmo, una construcción sobresale entre las tradicionales casas suecas de madera. Es la Happy Sheep House. Hola y bienvenidos a la Happy Sheep House. Anita Pitcher se enamoró de esta casa desde el primer momento, viendo fotos en internet. Le llamaron la atención las formas poco habituales y la fachada de acero ondulado. Al principio pensé que era una broma. Estaba buscando casa, mirando a ver qué había, y cuando me di cuenta de que era una casa de verdad, decidí ir a verla. No con la intención de comprarla, solo para mirar. Pero cuando di la vuelta a la esquina y vi la fachada de acero corrugado, me quedé impresionada. Entre otros motivos, porque la Happy Sheep House cuestiona nuestra forma de vida. ¿Son las marcas del tiempo feas? ¿O tienen un alto valor estético? ¿Cuánto espacio necesita en realidad una familia de cuatro miembros? También motiva preguntas sobre los materiales. La humanidad está usando demasiado material. Estamos despilfarrándolo. Esta casa no solo es linda, sino también el resultado de decisiones sobre lo que es bueno para el medio ambiente. Es bueno para el medio ambiente, en un modo. Usar piedra en la escalera, por ejemplo, hubiese sido un despilfarro, puesto que no necesita un material tan duradero. En su lugar se empleó contrachapado, como en las paredes. Anita Pitcher, su esposo y sus dos hijos viven en esta casa desde el verano de 2014. Lo que más valora a esta artista es la sensación de libertad que dan los techos altos. Tampoco las puertas son convencionales y ninguna puede cerrarse con llave. Sigues teniendo intimidad si cierras la puerta, probablemente más que con otras puertas, porque la habitación se transforma por completo. En el cuarto de los niños donde estamos ahora pueden dar rienda suelta a la imaginación, sabiendo que están en un espacio cerrado. Pero es agradable no poder cerrar la puerta con llave. Es interesante tener privacidad sin encerrarnos. Tommy Carlson diseñó la Happy Ship House. Quería que fuese asequible para personas con ingresos medios y que a la vez tuviese un buen diseño. Si cuestionas tu forma de vida diaria, empiezas a recordar qué es lo que valoras y lo que no. Y tal vez en un mundo ideal puedas cambiar y llegar a ser más reflexivo y una persona mejor. Aunque el proyecto esté terminado, a Tommy Carlson le interesa saber cómo se vive en la práctica en su Happy Ship House. Con el tiempo nos gusta más la casa. Su funcionalidad en la vida cotidiana está más que demostrada. Nos encanta pasar tiempo juntos en este espacio. Creo que viviremos y evolucionaremos con los materiales y las marcas, las huellas. Y creo que eso es lo lindo de todo esto. Gracias. 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 Gracias.